Se está yendo por el puto bostro, se está yendo por el bostro Se está yendo por el bostro Tenemos un problema y es que fijaros en Ari está con la puto muñeca de Anabel y dando vueltas diciendo que Oliver es un car, porque en el blog taller Oliver dejó a Ari ya no son novios Puto Oliver Estoy muy asustado porque está con la maldita muñeca de Anabel Puto Oliver ¡Qué cojones! Así que vamos a entrar porque creo que hoy va a pasar algo ¡Puto Oliver! Con la muñeca de Anabel, vamos Hola Ari, ¿podemos hablar un segundo? No sé qué es lo que cojones va a pasar ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete! Ari, Ari Ari para, sabes quién soy yo Baja el maldito cuchillo ¡Vete! ¡Vete! ¡Cállate Ari! Como vuelvas a decir algo ¡Hoy es tu último día! ¡Ari está con la muñeca maldita de Anabel! ¿En qué momento ha aparecido esa maldita muñeca en casa? Y además que tiene un maldito cuchillo Ahora creo que es como que Ari se ha escapado por un segundo del maldito fantasma que ha dicho ¡Ayúdame harta! Y el fantasma le ha contestado ¡Ari como vuelvas a hablar! Esto se va a acabar hoy Por lo cual en el video de hoy necesitamos 100% desposeer a Ari del maldito fantasma de Hachisaku-sama Por lo cual vamos a llamar a Anakar Vamos a entrar los dos Vamos a coger el cuchillo Vamos a atarla Y vamos a llamar a un maldito cura para que solucione absolutamente todos los malditos problemas Porque hoy sí que sí Voy a llamar a un cura profesional para que solucione absolutamente todo esto Un cura ¡Ari como venga un cura o lo que sea! Eso de verdad que va a acabar como tus amigos ¡Nakar, nakar, 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 nakar! Esto es un pico pirador, hermano Esto es un pico... ¡Para, para, para! ¿Qué miras? ¿Qué pasa si está llena? Pues que cuando la luna está llena pasan cosas malas ¡Y no! No te creas que por no conocerlo no va a acabar bien ¡No va a acabar bien! ¡Quién entra aquí no sale! ¡Si es que ya están pasando cosas malas! Acabo de entrar al cuarto a mi maldito cuarto y estaba Ari con la muñeca de Anabel Joder, tío, otra vez, tío ¡Joder! Y ahora tengo esta muñeca que me ayudará cada día más y más Así que, Ari, por tu bien y por el de más por el de tus amigos que no digas nada Y escúchame porque yo cuando he intentado hablarle ha cogido un maldito cuchillo y me ha amenazado con que me vaya, hermano ¿Cómo que con un cuchillo, tío? Sí, ha cogido un cuchillo ¡Qué locura! Y ha empezado así ¡Que si no me voy! ¡Caputa! Tío, es que... No, Artas, que la única solución es atar a Ari llamar a un exorcista y que solucione todo esto, tío Esta muñeca representa todo para nosotros y como la pierdas, la hemos cagado Así que no te dejes llevar porque no vas a salir de este cuerpo Si perdemos esta muñeca, perderemos todo Gracias a ti, todos gracias a ti Pues, Nacar, creo que debemos de entrar a la maldita habitación ¡Ya! Siento como que se están viviendo como la hayas cagado ¡Va a ser todo a tu culpa! Hostia ¿Ari? Hermano, ¿por qué está gritando? ¡Ari, ¿por qué gritas? ¿Ari, me escuchas? Pero, ¿por qué gritas cada vez que tocó la puerta? No soy ella, tío, no soy ella ¿Ari se ha escuchado más? ¿Me oyes? ¡Soy harta! ¿Ves? ¿Ves? Nacar, escúchame Vamos a entrar a la puta fuerza Vamos a atarla para llamar al maldito cura Así que 3, 2, 1 La puta puerta está cerrada, hermano La puta puerta está cerrada Tenemos dos entradas ¿Por el baño o por la terraza? Tú eliges Vamos por la terraza Hombre, ma Siéntate Ni se te ocurra tocarla Está cerrada ¡Déjala! ¡Que la dejes! Y tus amigos están de mierda Los escucho Que se van a intentar colar Esto es tan flipo Calvo, ¿qué estás haciendo, Calvo? Nada ¡No! ¡Está Max ahí! ¡Está Max ahí! ¡Tenía Max! ¡Tenía Max ahí! ¿Qué haces, Calvo? Es que hay cosas raras ahí, estaba viendo a ver si las aceptaba, pero... ¿Cómo que cosas raras, Calvo? No sé, mira, si está Max ahí y todo Mira ¿Y por qué Max está justamente ahí arriba? Ahí arriba está Ari también El Calvo con eso, mira ¿Pero está mal? No lo sé, pero está justamente ahí arriba con un maldito cuchillo con la muñeca de Anabel ¿Qué dices? Te lo juro por mi madre, está con la muñeca de Anabel Joder, esto no hace nada ahí, estoy haciendo tonto y me van a hacer algo a mí también ¿Qué algo aquí podemos hacer? Pues la única opción es poseerla Sí, tío, es que te lo he dicho, vamos, va, ¿a qué esperamos? Aquí no hay demasiadas presencias hoy porque hay luna llena Máximo 4, creo que hoy se va a liar a Pardísima El caso es que necesitamos entrar justamente por esa maldita escalera cuando la habitación de Ari está justamente ahí arriba Tú estás como súper raro, ¿no? Max está todo el rato como quieto, ¿no? Es que, mira, es que no se mueve ni un maldito centímetro Max, hola, Max Es que mira, no se mueve, parece un... Calvo la ha hecho, Calvo, no, no ha hecho nada yo Que no, que son las cosas malas que hay, que no soy yo Vale, escúchame, están pasando cosas muy, pero que muy extrañas Y esto no es maldita mente casualidad Así que vamos a coger, vamos a colarnos y punto Calvo, ¿tú estás con nosotros en esta misión? Sí o no ¿Qué? ¿Te vienes o no? Va, Calvo, vente Vamos, Calvo, vamos, vamos, vamos Max, Max, hay que ir lo más rápido posible porque estamos... ¡Ah! Calvo Perdón, perdón, me estaba dejando la rápida Chicos, hay que pasar justamente por aquí, ¿quién va a ser el primero? Yo Vale, rápido, vamos, 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 una cara ¿Estás Calvo? ¿Vienes con nosotros? Estoy, estoy Max, 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 Max Mira, está haciendo como cosas súper extrañas Está como otra vez súper... Max Está quieto ¡Ah! 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 ¡Hermano! ¡Ah! ¡Hermano! ¿Qué cojones está aquí? Ya está ahí, vale, yo me voy de aquí Me voy de aquí, o para arriba, o para abajo, o para afuera Vámonos de aquí Está, la puta huella que no la encontrábamos desde hace un montonazo de tiempo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué la ha puesto ahí? ¿Qué la ha puesto ahí? ¿Qué la ha puesto ahí? ¿Qué la ha puesto vosotros? Te lo juro por mi madre La habéis puesto vosotros Te lo juro que no Te lo juro que no Mira, Max Mira, Max No sé lo que está haciendo, pero tiene comportamientos muy extraños Justamente se va para allá, para el cuarto Hay que subir, hay que subir Tú primero Vale, subo yo primero Vale, chicos, ahora mismo vamos a dividirnos Pues yo voy a subir, vosotros quedaros aquí, ¿vale? Vale, nos quedamos aquí, perfecto Hostia, qué puto miedo Tiene los ojos rojos, chaval Tiene los ojos rojos y es como que no se quita de aquí O sea, tiene los ojos súper mega rojos, fíjalos Pero Calvo, ¿tú qué crees que está pasando, tío? ¿Tú crees que lo de Aria es normal? No lo sé, no lo sé Me están llegando los ojos Mira, ¿qué pasa? Hermano, está haciendo cosas muy extrañas Pero que ya lo sé Será por culpa de Aria El Calvo lo ha dicho, tío Está haciendo cosas súper extrañas, hermano Hay que desposeerla ya, hay que desposeerla No sé qué pasa, tío Con mucho cuidado Hermano, 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 hermano ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Anakar? Cosas muy raras, bro, están haciendo cosas muy raras Mira, quiere bajar, quiere bajar a Aria por mí ¿Qué está mirando? Mira por nosotros Tiene los ojos muy rojos, ¿eh, Aarta? ¡Dámela, corre, 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 corre Se está volviendo loco, se está volviendo loco hermano, se está volviendo loco hermano, se está volviendo loco hermano, se está volviendo loco hermano Se está volviendo loco hermano Escúchame, entra a la habitación Dinos si está ahí o no, ¿vale? Tres, dos, uno, ya, corre No está No está No tiene sentido Está aquí, está aquí, Max Calvo, calvo, yo la distraigo Tú entra también Y ahora entro yo Tres, dos, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? La muñeca, la muñeca Ojalá, ojalá Está la muñeca, pero ¿dónde está? Sigue ahí, sigue ahí Me asusto, tío No olvides suscribiros al maldito Coral Porque esto es un puto pirador No se suscriban ya, porque esto es espectacular Pero que esto me da muy mal rollo, Arda Este cuarto está cargadísimo de... Es que, ¿dónde está? Escuchadme No sé, ¿dónde está? ¿Por dónde ha salido? No ha salido porque la puerta sigue cerrada Pero la muñeca está justamente ahí ¿Cogemos la muñeca o no? ¿Coge la muñeca? No la coge Entonces estamos aquí para nada O sea, la muñeca... ¿Qué hacemos, tío? No sé lo que puede significar la muñeca Pero tiene que significar algo grande Vale, chico, tengo la muñeca Tres, dos, uno... ¡Ahhh! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Cállate, cállate! ¡Carajo! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, hermano! ¡Hostia, puta, hermano! ¡Horre, tío! Pero la muñeca tiene que significar algo muy tocho ¿Qué ha visto la vida pasar, tío? Hay que coger esa muñeca No la he tocado, tío Y que no la he tocado, tío No la he tocado, tío ¿Tú crees que voy a coger otra vez esa muñeca? Tío, la harina casi me cago un cuchillo, tío ¡Casi me cago un puto cuchillo, tío! ¡Hay que distraerlo! ¡Hay que distraerlo! Hermano, vamos a intentar Ahora mismo Colarnos por la puerta del baño Sin que ella se entere Para coger la muñeca Y si no funciona ese plan Intentaremos llamar al exorcista Ya Vale, chavales Equipo 3, 2, 1 Con muchísimo silencio, ¿vale? Esto puede depender la vida de Ari ¿Quién va a ir el primero, chicos? ¿Quién va a ir el primero? Tú eres el más delgado Por ahí pasas más Vale Vale Esto da un puto mal río Que flipas Tío, me tengo que meter a mi periódico ¿Cómo salgo a Ari ahora mismo? Con un cuchillo, tío Se me bajaron los pantalones Se me bajaron los pantalones Ey, ey, ey Guapa, puto Se acaba de encender la luz Mirad Mirad Ahí está Ahí está el encendedor No entiendo nada Mirad Mirad O sea Se en puto enciende, chaval ¿Qué cojones se está pasando? Sin pensarlo, sin pensarlo Sin pensarlo, sin pensarlo Ya estás dentro Cuidado, 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 Naka El espejo Dale, dale, Naka Se enciende la luz Hay alguien Cuidado Las piernas, las piernas Las piernas, vale Vale, vale No hay nadie, tío No hay nadie Vale, calvo Vamos, calvo Vamos, calvo Vamos, calvo Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que entrar al cuarto Coger la muñeca Irnos Y quemarla Quemarla Y todo lo que tú quieras Todo Pero necesitamos extraer la muñeca Están tocando por a esos mucosos Están intentando salir de un sitio Ese feo Pues, shh, shh, shh Shhh 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 Vale, lo mejor de todo Es que tenemos la cámara de seguridad Justamente en el cuarto Así que esto la gente lo estará viendo Vale, ¿qué hacemos? Shhh Jajaja Ariadna Uuuuuh Marta, Marta Ay, ayudo Qué pena No puedes Son todos tontos Estúpidos que no van a hacer nada Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Hermanos Hermanos ¿Estamos? ¿Estamos preparados? Joder, calvo, me cago en la puta Cargo, tío Shhh Joder Joder Qué puto mal roto Ari, deja la muñeca Deja la muñeca Deja la muñeca Sabemos que es algo muy importante de ti Pero por favor, deja la puta muñeca Para rodearla poco a poco Ya un paso, Massimato, Ari ¿Qué dices? Voy a darle un paso Bueno, tú decides Mejor para mí Esa niña va a acabar muerta ¿Quieres acabar tu muerto? ¿Por qué vas a acabar igual? Quieto es todo el mundo Quieto es todo el mundo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que quieres de ella? Tú ¿Y por qué tienes a la maldita muñeca? No te voy a decir información que no debes saber, niño Estoy cansada ya No Vale, vale Ay, Ari, corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué hacemos, Ari? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llamaré a alguien Alta llama a alguien Alta llama Corre Hay que solucionar esto ya Vamos a buscar a un cura ya José Antonio Fortea El principal exorcista de España Este sacerdote afirma que igual que las personas Los objetos pueden ser poseídos por el demonio El perro está atado O sea que confirmamos que Max también puede ser putamente poseído Obviamente, si, si, no lo ves De verdad que no entiendo absolutamente nada Las distintas formas de actuar del demonio Por otro lado, considera que hay una tendencia entre querer agrupar todo tipo de actividad Demoníaca sin hacer distinciones entre tentación, obsesión y posesión O sea, esto nos está diciendo que al demonio le da absolutamente todo igual Según esto deberemos de hacer este ritual Encender las velas La vela negra estará a la izquierda del brujo y la blanca a su derecha La vela negra representa el sendero de la izquierda Mientras que la blanca representa la hipocresía de ese tagle de las religiones seguidas de la luz blanca En nombre de Satanás, Señor de la Tierra, Rey del Mundo Ordeno a las fuerzas de la oscuridad que viertan su poder infernal sobre mí Abrir las puertas del infierno de par en par y salir del abismo para recibirme con su hermano y amigo Por todos los dioses del ameno, ordeno que lo que digo vaya a suceder Salid y responded a vuestros nombres manifestando mis deseos Y también pone que necesitamos cuatro potes de sal No, tantos no hay que comprar Máximo Squad, hay que comprar sal y hacerle el ritual a Ari ya Pero Máximo Squad, acabamos de volver al supermercado y he comprado cuatro potes de sal para absolutamente cada uno También tenemos a Becario justamente por aquí, que se acaba de sumar al grupo Porque cuente lo que estaba pasando mientras tanto, Becario, mientras que hemos ido a la tienda Yo he estado escuchando cosas muy raras He visto a Ari y parecía más rara que nunca Y yo no quiero estar sola con ella, así que por favor dejadme ir como solo Por lo cual chicos, vamos a entrar, vamos a cogerla, vamos a ponerle toda la sal alrededor Estoy haciendo un círculo y a partir de ahí ya vemos lo que hacemos, ¿vale? ¿Estáis preparados? Sí Tres, dos, uno ¿Cómo? Pues si aquí en el Ari ¿Ari? No está Ari ni la muñeca tampoco está ¿Dónde está? Está para absolutamente... A ver aquí En el baño, en el baño puede estar, cuidado, cuidado, cuidado Shhh, shhh, shhh Cuidado Joder, no hay absolutamente nadie aquí, me cago en Dios Joder Mía Espera, espera, espera Me acaba de llegar una notificación de la cámara de fuera ¿Qué dices? De que hay movimiento fuera ¡Por favor se le va a la puta de la casa! ¡Por favor se le va a la puta de la casa! ¿Joder, joder, joder! A partir de aquí me voy a vloggar, máximo es... Shhh, vale Está... Está yendo por el **** en el medio de la calle con la muñeca ¡Tiene la **** muñeca! No lo sé Hay que pararla No lo sé No, no, no la toques No la toques No la toques No, no digas nada ¿Ari? ¡Ari! 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 ¿Ari, no nos escuchas? Es como que el le... Yo absolutamente todo Alguien para yo Voy a buscarlo A lo mejor no se ha arreglado Es que ahí está la cosa ¿A dónde se va a ir? ¿Derecha o izquierda? No, no, arriba ¡Hostias, hostias, hostias! ¿Pero qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay arriba? ¡Hay un **** bosque! ¡WTF! WTF! A lo mejor llegamos a la guarida de Anabel o lo que sea No, no, no Se va, se va para arriba Vale, máximo es cuatro Vamos a seguir a Ari absolutamente hasta el maldito final Pero esto da un mal rollo que te cagas, mirad A mí me está dando mucho miedo No he levantado la cabeza en ningún momento Estamos demasiado cerca Es como si fuera controlada A lo mejor si piensa que no hay absolutamente nadie detrás suya Hace cosas diferentes Me cago en Dios Los perros saben Los perros saben Los perros saben Que hay algo dentro de ella que no es normal El perro lo sabe El perro sabe absolutamente todo Chicos, seguimos, seguimos, seguimos No podemos parar No podemos parar No podemos puto parar Pero decimos, squad, de verdad no olvides suscribiros al canal Porque esto es una maldita pirata O sea, lo que está pasando es putamente impresionante No lo he visto en ningún otro maldito canal de YouTube Por lo cual, suscribiros al maldito canal Que es total pero que totalmente gratis Darle un pedazo de like a ver si podemos llegar a 75 mil likes Y todo el mundo activando a las 8.40 A la maldita alarma Para enteraros de absolutamente todo lo que esté pasando en el canal Los malditos primeros Chicos, a donde se está yendo Eso es el final de la carretera Ahí entra al bosque Eso es la entrada del bosque Hay dos caminos El de la derecha va a una carretera A una casa abandonada Y el de la izquierda va para el bosque profundo, tío Ahora ella está mirando a la luna llena Es que eso significa algo 100% Se está yendo al bosque Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos No la ven, sienten su presencia, eh Están ladrando todos Daniel tiene razón Al final justamente hay un camino para abajo Y otro camino que es para arriba Como tire para arriba tenemos un serio problema WTF Ahora lo más importante va a ser para abajo o para arriba se va a ir Voy a coger al bosque ¿Cómo que eso está? Se va para abajo Se va para abajo bien No, 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 no Se va para el bosque, hermano, se va para el bosque Se va para el bosque, tío ¿A dónde nos llevará este cañón? Ya nos podemos acercar a una zona peligrosa Silencio y mucho cuidado Como les despistamos un momento hablando entre nosotros la perdemos de vista Os lo digo yo, no se miran aquí Vale, cada vez se adentra más, no para Tiene el maldito camino claro Pero sabe a dónde está yendo Seguro que sabe a dónde está yendo ¿Eh? Chicos, chicos, chicos Se va al bosque Se va al bosque Se va al bosque Se está yendo, hay que seguir Hay que seguirla Chicos, vamos a ir tras ella hasta el banquito final ¿A dónde se está yendo, tío? ¿Por qué se quiere ir más para arriba al bosque todo el puto rato, tío? O sea, mirad O sea, es que no hay absolutamente nada Hay como un banquito ahí, ¿no? Se está yendo más y más al puto bosque La sal, la sal La sal, la sal La sal ¿A quién se le ha caído la sal, tío? ¿Qué hacéis, chicos? ¿A quién se le ha caído la sal, cogerla, tío? What the fuck Joder, la sal, me cago en la puta Tú ¿Y Ari? Chicos, 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 chicos Ya no está ¿Ari? ¡Ari! 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 ¿Dónde estás? ¿Habrá salido corriendo, tío? ¿Cómo habéis perdido de vista, Ari? Hermano, ¿Dónde coño está, tío? ¡Ari! 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 ¡No, no, 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 no. Más buscadores, Más buscadores, esto es una puta pirada, esto es una puta pirada ¿Dónde coño está? ¡Bruj, que no está por ningún puto lado! Hermano, yo que sé cómo ha desaparecido salvo, que no está. Tú la puto vez por algún puto lado La muñeca, hermano La puta muñeca, hermano No la cojas, bro No la cojas Es mejor dejarlo aquí que llevarnos la maldición otra vez a casa También os digo que gritemos, Ari no va a contestar ¿Pero cómo no vamos a poder hacer nada con Ari? ¿Qué le vas a dejar aquí? ¿La vas a vender? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Me da igual el miedo, yo me quedo aquí todavía Vale, chicos Nosotros tenemos que buscar a Ari como un poco sea por el bosque Tenemos que estar unidos Tú por la derecha Sí, yo me voy, yo me voy ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Me estoy volviendo loco! ¡No puedo! Bro, los perros Chicos, hay que buscar, vamos Los perros Los perros saben que está por aquí, tío Dale, vamos, va, va, va Vale, chicos, hay que peinar el p***o bosque, tío Ari ¡Ari! ¡Ari, estás por ahí! ¡Ari, por favor, dime que estás por aquí, tío! ¡Ari! ¡Viste un poco! Hasta no hay nada, ¿dónde está, tío? Pero O ha desaparecido O ya no está aquí Es que ha desaparecido Yo no, yo estaba viendo a pecar y coger la sal Y de repente me has dicho Y ya no está Y ya no está Esto me no mola nada Suscribíos, dale like ¿Dónde estamos, por cierto? Y vamos a acabar el vlog por aquí Muchas gracias ¡Ari! 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 ¡Ari!